gente y hoy si damos inicio a esto que es el party de valeria y aquí vamos a estar esperando gente a valeria vamos a esperar a valeria porque dicen que viene bien bonita porque yo no la puedo llevar al salón ni si omar ni de mamá pero ya viene ya viene valeria y lo que vamos a hacer es grabarla grabarla cuando ella venga así que juegue niño ya me imagino cuando valeria cumple los 15 y la vea voy a llorar y ahí viene la cumpleañera miren pero como es chiquita ni se ve vamos a bajar la cumpleañera ahorita así que vamos a ver qué linda hola cómo están dígale estoy cumpliendo cuántos años cuantos estás cumpliendo bájese mi amor qué bonita mira ya lo están esperando los invitados mira cuidado con cuidado hola valeria con cuidado ok tía voy a saludar hola 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 valeria feliz cumpleaños y a tía ángel a ellos también mire dele abrazo a ellos también feliz cumpleaños feliz cumpleaños tío hola tío y a tío gaby anda a saludarlos te va a tener regalos a tío gaby jajaja vaya a santi mira mira a santi mira a santi a ver qué es y al primo santi y al primo que es a todos les pregunta que jajaja él les pregunta que y a tía iris y a yeka feliz cumpleaños a yeka como se dice cuando dicen que guapa gracias gracias valeria que bonita que bonita que bonita yo soy bonita decirle si mi amor yo soy bonita wow que bonita bueno ya ni nosotros lo bailamos así si no bien bonita viene cuantos lo hubieras dado carlos te he peinado cuando me hemos ganado adiós que lo recién quiere ay que rico oh my god que rico uno va a comerlo así que de repente vimos inicio así que barra no hay como se llama y así que pues ya estamos ya en lo que es la comida y de hecho algo con esta y este no es así que así que ya estamos pasando bonito gente y 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 una sonrisa un juego y la vecina les va a indicar ahí cuál va a ser el juego seis niños aquí son los seis ok hagan una línea aquí aquí y más para acá y 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 una foto una foto una foto con valeria y cuál es el siguiente juego valeria van a seguir jugando van a seguir jugando venga la más grande kilmar ve santi vení él va a participar él no es de bailar va va que no es de bailar ahorita vamos a jugar el juego de la silla si son 5 niños ah pues son 4 sillas 4 sillas suerte también pues la forma en la línea la rueda la rueda aquí santi aquí 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 juniors ahí pero van a bailar ok moviéndose todas moviéndose cuando pongan la música moviéndonos todos moviéndose todos moviéndose todos y comenzamos ya con el juego de la silla señores no 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 y llego otra oportunidad, es la primera, en la primera siempre se da, vamos Junior, en la primera siempre se da una oportunidad, vamos, vamos, ahí se da otra oportunidad siempre, no toquen las sillas, no toquen las sillas, no toquen las sillas, buscan las sillas, la silla, se da otra oportunidad, vamos, vamos, ahí a nuestra casa, Dice cumbia buena cumbia, Dice cumbia de edad allá, en la playa está en ámbar, rellenos todos los reflejos, Le quitamos la silla, y ya te va buscando para donde eso muévase eso aplaudiendo a todos aplaudiendo eso bien vamos eso ya ya él ganó repetición vamos 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí se ve que el niño se sentó primero Porque eso es injusto, no se vale así Sí, sí, el niño se sentó primero Vamos a ver, vamos a ver Así que... Eso, eso, ¡vamos! Vamos, vamos, ¡vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vuevanse, huu! ¡Uuuuh! ¡Uh, uh, uh! ¡Mandos arriba todos, mandos arriba! ¡Mandos arriba! ¡Eso, eso, eso! ¡Aquí está bien! ¡Aquí, Jr! ¡ Jr! ¡ Jr! ¡Vamos! 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 ¡Ahí entró la hueva! ¡Lorentino Pérez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Vamos! ¡Váyanos! ¡Otra ronda! ¡Eso! ¡Junior! ¡Jajaja! ¿Cómo fue? ¡Vamos! ¡Vamos rápido! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Eso! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Vamos! 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 ¡Eso! ¡Démosle! ¡Démosle! ¡Rápido! El de estos primeros ¡Rápido! 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 ¡Feliz! ¿Tenés el bar ahí? ¡Vamos! Estamos en los tres, gente, en los tres ya ¡Vamos! Ya estamos a las finales Eso es mi caridad ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Brinque! ¡Vamos! ¡Vamos! Eso es eso ¡Brinque! ¡Vamos! 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 ¡Brinquemos! ¡Brinquemos! ¡Bienvenido! 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 ¡Entregar el premio a Amy! ¡Tame una foto, Gemara! O alguien que ande ahí Ahí con Amy, mami ¿Ponete una foto de la foto? ¿Aquí? ¿Seis niños? No importa, no importa ¡Bienvenido! ¡Seis! ¡Mailen! ¡Bienvenido! 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 ¡Tengo cuatro! ¡Faltan dos más! ¡Bienvenido! 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 Ahorita vamos a hacer lo del... Amarrarle el globo ahí Ese va a ser el juego Así que dejamos un timer el otro ¡Bienvenido! 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 El que se lo revienta se va a desabentar El que ya se lo revienta Sin enojarse, sin llorar. Aquí todo. Cuando pongan la música, empezamos. Y si estamos muy cansados, pare la música, Xiomara. Porque por si se cansan mucho. Y cuando pare la música, nos separamos para ver quiénes ya van perdiendo. Vaya. Ya. Espérate, espérate. No falta. Música. Ya, acérquese. Dale, 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 dale ya. Debe. 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 Debe, debe. Saliste Lili. No, que me meta. Ey, ey. Te me meta. Te me meta, metete. 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 Eso, dale, dale. Dale. Buscanlo. Pégale, matalo Dale, buscala, buscala Acercatele, dale, dale Dale, acercatele Acercatele, mate Acercatele, dale, dale Dale, dale, dale Valeria, otro premio Acercatele